Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringo a nuestra pequeña colonia Tola y seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy, estaba yo haciendo aquí un robotillo, el alzador 2, perfecto, y creo que voy a hacer otro más, sinceramente, porque estamos viendo que los alzadores no están llegando a recogerlo todo, están por aquí circulando, pero por ejemplo todo este acero está por aquí abandonado, esto está fatal y estos componentes ya ni te cuento, se están deteriorando, pero bueno, no van a llegar a irse al carajo, pero no es buena cosa que estén así. El tema de los miliquitos, decía Mayorana que, o sea, parece que hay suficientes miliquitos para el huerto, yo veo que en realidad no está todo sembrado, ¿sabes? No, o sea, no dan abasto, es verdad que producimos un montón de materiales, que hay comida, a lo poco, pero teniendo el almacenaje que tenemos, luego lo vamos regalando por ahí y ya está. Que por cierto, estaba yo aquí cargando un poquito de Pemicamp, lista para el despegue, espérate, vamos a traer un regalo de estos. Toma, o ulerón, o saco, toma, un poco de comida de gratis. Hostia, y esta gente que generosa, ¿eh? Está hecha con vuestros cadáveres, putos, ala, a tomar por saco. Por cierto, estaba ampliando esto también que decía el doctor de poner primero la ventilación, tal y no sé qué, pero es que había alguien que ha dicho una cosa que parece una tontería, o sea, parece una tontería que no la haya hecho yo antes, que es, ¿por qué no rapela sencillamente, sencillamente? ¿Pones estantería, loco? Claro, no hay más hueco con las estanterías que así, primón, efectivamente, pero bastante además. No he caído, tío, en las cosas más básicas a veces no caigo, fíjate qué tontería. Estantes, ¿de qué tipo de renisca? ¿Cuántos? Pues yo que sé, pues todo lo que quepan, o sea, a lo loco. Aquí irá otro, aquí irá otro, y aquí irá otro. Este se va a quedar contra la pared, va a quedar un poco ñé. No, no ñán, no ñán, no ñán. Esto es, vamos a llenar de estanterías y ya está, tío, Santa Pascua. Pues es que, de verdad, a veces digo yo, estás en lo que estás, y digo, ¿en qué tienes que estar? Digo, bueno, pues yo qué sé, lo que tienes que estar, primo, pues no estoy, pues eso. Estanterías, tío, que hay un montón de basura. Desde luego que sí, o sea, es cierto que esto no se puede... Me sugerís un montón de veces que lo quememos en una habitación, que lo mandemos ahí, yo qué sé, que hagamos un montón de experimentos. Esto al final, o que pongamos, por ejemplo, bombas de estas para recoger la porquería. Cuando las bombas recogen la porquería se quedan en bolsas, y las bolsas, o sea, no hay salida a esto, ¿vale? La única salida es stackearlo y depurarlo con una cosa que tenemos que investigar, que está como lejísimos. Entonces, digo yo, para investigar el tema aquel, el barredor, por cierto, está por aquí como muy intensamente. Yo pensaba que la paja no se ensuciaba y ahora se vuelve a ensuciar. Un poquito, pero se ensucia, ¿vale? Esto me da un poquito igual porque es sucia de animal, pero bueno, es cierto que habrá que hacer cierto mantenimiento. El point está... Tenemos que invocar mecanoides, tío. O sea, hay que mandar amenazo a mecanoides. ¿Qué invocaríamos aquí? Un líder, un diabolus, otro diabolus. Parece otro mecanoides gordo. No estoy seguro. Había otra forma de invocar mecanoides, ¿verdad? Que no era esta. Era construir los ítems, los ítems estos. Por ejemplo, a ver, lo tenemos aquí en Biotech. Antena de meca-banda. Cuando se activa, mete un potente pulso de señal meca que atraerá un mecanoide salvaje ultrapresado para que trague con sus escoltas. Me parece bien. Hostia, tío. Suena aquello fatal, ¿eh? Tiene que estar en un exterior, ¿verdad? En un interior. Ah, también nos sirve. Vale, pues ponemos aquí la meca-banda. Póngelo aquí, el turulillo este. Ahí hay, jondidito, por ejemplo. Y llamaremos uno a mecanoides y nos enfrentamos a ellos. ¿Con trampas y tal, cómo lo ves? Pues lo veo regular, sinceramente. Yo soy de los investigar las torretas automáticas y todo esto que está por aquí. Hay que investigar un montón, ¿eh? Sí, hay que investigar un montón. Vamos a hacer una defensa gorda para lidiar con eso. Elvira, ¿cómo vamos con el embarazo? Por cierto, ¿cómo va? Bumanopa está embarazada. Mira, como Elvira. Tercer trimestre. Hostia, ¿qué van a hacer ya el chaval? Me cago en Ross. Por cierto, esto de aquí es de madera y habéis dicho de colocarlo en la zona de la radio. Me parece guay, porque es verdad que los chavales luego juegan aquí dentro. Con lo cual, ¿por qué no ponerlo ahí? Me parece una buena cosa. Eso sí, le falta aquí luz al chiquillo. No vaya a ser que se tropiece y se vaya a esportillar el chiquillo. Esportillar, eso es muy bien mi pueblo. Aquí viene luz para el chaval. Y aquí más luz. Será por luz, madre mía. Eso sí, necesitamos madera. Ahí donde estoy de acuerdo que quizás los agrícados sea buena idea sacarlos de ahí. Porque madera no hemos recogido, pero madera, o sea, estamos ahí súper escasísimos. Y quiero madera, pues a lo que viene siendo, a lo loco. Todo esto, para afuera. O para adentro, mejor dicho. Bueno, como tú lo veas. Mecanoides, zona libre. Alzador 2 ya está vivo. Uy, ya era hora, primón. Vale, perfecto. Ha venido Elvira a activarlo, entonces. Vamos a fabricar otro transportoide de estos. Transportoide, alzador, perfecto. Hay uno, Elvira, ¿dónde andas? Embarazadísima. ¿Qué tal estás? ¿Te sientes bien con tu embarazo? Hicimos el amor. No, ya ni penaliza, ni le va ni bien ni mal. O sea, le da un poquito igual, ¿verdad? Parece ser. Sin embargo, con sus stats, veremos que ha perdido en movimiento tal, ¿por qué? Por el embarazo. Entiendo, tercer trimestre. Es que joder. Es una historia. Es una historia. Vamos a mandarla por aquí. Estás embarazada. Acuerda trabajar. Dios. Tenemos que hacerlo, gente. Río Corazo Menor. Elvira, ¿qué estamos haciendo? Recogiendo cosas, ¿verdad? Atendiendo a Kid. ¿A Kid por qué? No. Es Poyer. Poyer hay que perder el carcinoma, por cierto. Poyer, vente aquí, que vamos a hacerte una operación majísima. Se me olvidó ayer, ¿eh? Completamente. Leve y creciendo. No. No crezcan más. Va a tomar por salgo. Va a tomar por... Hay que atacularte. Vente aquí. Kid, ¿qué te pasa a ti, primo? Tenías la peste, ¿verdad? Tenías la peste. Ahora que caigo. Grave. ¿Cómo de grave? 66, 79. Ah, Kid, no te mueres de esa. ¿Y vosotros son moris o qué? Opiní. Este es además que tiene un sistema de inmunidad más potente. Peste extrema. Ay, Mopoint, ¿qué vas a aparcar? No, no aparca. Hay que tratarlo, eso sí. Y Eri, ¿qué tal? ¿Cómo andamos con el tema este? Desarrollar la inmunidad. Bien. Elvira. Trata a Mopoint, que no se nos muera. ¿Qué da sangre, al final? Yo. Sí, yo creo que sí. Luego opiní, cariña. Vamos a tratar primero a sexto y luego a los otros. Con medicina hermana en sobrevivido. Con lo cual podemos mantener así el asunto, ¿eh? Cariña, voy a darle de comer a Eri. Me gusta que Cariña se encargue de esto. Al final, que eres tontísimo. Ay, mi ex. El ex que vino, el amante. Se montan aquí unos cirios, tío. Operando a Eri. Eri, ¿qué operación tienes tu programada? Ah, un pacto hemógeno. No, perdóname, no quiero hacer eso. Opiní. Venga. Desarrollado por Cariña. No, que Cariña, la verdad, vamos a hacerlo bien. Que no se nos muera nadie y ya está. Vale, genial. Vamos a ver. La peste para... Mira, Cariña, estoy teniendo. Poyer, te voy a operar. Eso sí, con medicina, mundo brillante, para que salga lo mejor posible el tema de la operación esta. Que no quiero yo que te mueras tú. Que, Poyer, te quiero como si fuera tu padre, te lo juro. Poyer, venga, va. Te quitamos el carcinoma. Ojalá fuera así de fácil en la puta vida, ¿eh? Qué historia, macho. Poyete, venga, va. Viene Elvira con sus manos. Por cierto, le va a ayudar a dar la luz a Elvira. La tiene que salvar sí o sí. Con la manica, te cierto. Va a ser una cosa maravillosa. Oportunidad de fiesta suprema. Estoy por quitar estas puertas para que valen, Rapela. Para gastar a cero y poco más. Así que, bueno, no tiene sentido eso ninguno ahí. No. Bueno, sobre todo ahora que mantemos la zona limpia con los barredores. Azul Novi sigue fabricando bloques. No tienes otra cosa que hacer, prima. Ya te lo digo. Por cierto, espérate, porque aquello se va a llenar todo de cosas que no tocan. No, no hemos empezado a construirlo. Pero vamos a ajustarlo ya que estamos. Almacén. Prohibir todo. Prioridad crítica. ¿Y esto cómo se llamaban? Estapulxicas. Pack de residuos tóxicos. Ok. Almacén. Con pack lo encontraremos, ¿verdad? Pack. Pack incompleto. Pack de hemógeno. Pack de residuos tóxicos. Pack de tóxicos. ¿Cómo? Vamos a filtrarlo por residuos. Residuos. Hostia. ¿Cómo? ¿Cómo se llama esto, tío? Vamos a ver. Clicar en la reserva. Vamos a encontrarlo por aquí. A ver. Almacén. Nanonía, nanonía. En objetos. En varios. Pack de residuos tóxicos. ¿Y por qué no lo encontra yo esto? ¿No se puede? No me jodas. En objetos. En varios. No se pueden stackear, loco. No se pueden stackear. No lo han hecho esto bien ni nada los tíos de Ludeon. O sea, lo que quieren con la cota mención es que te jodas un poco, ¿vale? Básicamente. Lo cual es bonito. Es bonito. Pero sí es, o sea, te aguantas un óvulo. Guárdame aquí unos óvulos. Quieren que te aguantes y que tengas ahí problemas con la basura. O sea, básicamente la gente de Ludeon lo ha planteado así. Vamos a cargar una cápsula y vamos a mandar más miel. No, es que claro, luego no la devuelven, tío. No, hay que ampliar. Hay que hacerlo del congelador que dijo Mayorana. No hay más remedio. Vamos a ampliar un poquito la nevera, como dijo él, y ya está. Pues patata, patata y ya está. No más, la fiesta que tenemos es la que hay. Este cable ecléctico va a llegar hasta aquí. Lo tiene complicado. Podemos tirarlo por aquí detrás, por ejemplo, y conectar aquí. Es una largadera por ahí tirada en plan guarramente, pero bueno, me vale así. Y ampliaremos esto un poco más, ¿eh? Vamos a seguir guardando residuos hasta que empecemos a filtrarlos, yo qué sé. O abandonamos la colonia, todo contaminado y nos vamos con el Charlon Whetstone o lo que sea. Elvira, ¿cómo va la aparición de Poyer? Poyer, si te quitamos el carcinoma. Venga, va. Aquí en una colonia perdida en mitad de la montaña que no tenemos de nada. Hay Poyete. Hay Poyete que ya está bien. Este es el plato con éxito el carcinoma de Poyer. ¡Poyer! Que ya está libre. Qué bonito eso. Ok, seguimos. Torreta automática. ¿Para hacerlas con qué? Con Plastiacero. ¿Cuánto Plastiacero hay? 88. Venga, vamos a ir haciendo las paces con algunos de estos tolais. Con los Soblerons somos hostiles. Espera, te va a mandar. Le mandamos algo para hacer las paces en plan... Quiero decir, por puro interés los necesitamos. O sea, los necesitamos de una forma un poco rara, ¿vale? No queremos nada de ellos. Son gente asquerosa. Voy a guardar parte de la madera aquí, creo. Porque al final está más cerquita donde queremos que esté. Podemos además guardarlo en una estantería, ¿verdad? Construir una copia. Pónmela, por ejemplo. Mira, aquí cabe perfecta. Maravillosa. Ahí guardamos toda la madera para alimentar estas hogueras. Si no es un sin Dios. Elvira, ¿estamos gestando otro mecanoído? No. A ver. No. Elvira, ahora sí, ¿verdad? Tintura se ha podrido por no cosecharse a tiempo ya. Eso es una historia, ¿eh? Ruiendo de no para llevar el inventario. Elvira, ¿está bajo estrés? ¿Qué es lo que te pasa? La reclusa aglomerada. Hay mucha gente aquí. Qué asco de gente, tú. Ropa de persona principal. La máscara semblante para Elvira. Es que si te pongo la máscara no te puedo ponerle otro. Por cierto, había un precepto en la religión nuevo que han puesto. Que era chupasang. Lo que hiciste ahí en el Twitch. Que estoy en Twitch. Buenas tardes, fíjate. Vamos a verlo. Modo de desarrollo. Elvira, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Prima. Todo bien. Vamos a ver tu religión esta que tienes. Editar. Hay uno que es chupasangre de verdad. Precepto. Lo voy a encontrar. Tiene que haber un vampiro o algo parecido, ¿verdad? Voy a darle vueltas a esto diez veces. No están ordenados ni por... Bueno, igual están ordenados alfabéticamente en inglés. No tengo algo claro. Podría pararme a mirarlo, pero... Chupasangre, chupasangre, chupasangre. ¿No hay por aquí chupasangre? Imagino que será un precepto, ¿verdad? Caridad, consumo de drogas, na-na-na-na-na, cónyuge, no sé qué, no sé cuántos, pincha cráneos, ganadería, chupasangre, venerado, denigrado. Venerado, hombre, claro. Venerado, lo veo bien. No, no, no. Chupasangre murió menos dos. Chupasangre venerado más cuatro. Maestro chupasangre más dos. Me gusta. Sí. Vamos a dejarlo así. Editamos la religión a placer, ¿vale? O sea, esto es una cosa, quiero decir, es Elvira la que van pasando las movidas por su cabeza. Pero que la verdad que va a tener el bebé, imagínate. O sea, ¿qué hacemos? Le mordemos porque el bebé no herida esos genes. Los genes se heredan, ¿vale? Pero es como una condición física. Es como una modificación del organismo que viene después. Con lo cual, no te sé decir. No es por mejorar su estado de ánimo, ¿vale? Lo podemos poner a fumar por si queremos. No hace falta esto. De hecho, ¿tenemos alguna cosa aquí? No, no hay nada. No, no, ni a, no, ni a. Elvira, ¿te vienes a que me abriga unas cositas? Vente aquí. Debe estar vacío. ¿Qué me cuentas? ¿No está vacío? Ah, hay que sacar los packs de basura primero. Un momento. Un momento. Gestaltador. Elvira, ven aquí. Debe estar vacío. No se puede estar el gestaltador de mecas. No hay un lugar vacío para configurarlo. Ya. ¿Se ha configurado? Ah, ya. Ya te entiendo. Es cierto que en la calle hace un frío del carajo. Temporalmente vamos a... Madre mía, tío. No, mira, no hace falta ni temporalmente ni nada. Expandimos el área hasta aquí. Que ya lo que nos faltaba... Madre mía, tío. Qué desastre. Qué guarrada. Uf, la contaminación. Esto es un hándicap gordo, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, si no quieres contaminación, no ponen mecas y se lo luce. O sea, tampoco es un problema. Te lo han puesto así para que digas tú. ¿Quiero yo contaminación o no quiero? Elvira, véngase aquí, prima, por favor. Extrayendo debería venir un robore. Pero bueno, ven tú, lo tiras al suelo y ya que venga un robore y se lo lleve. Elvira embarazó. ¿Cuándo va a dar a luz? Por cierto, tercer trimestre. Pero no sabemos en qué padre equips. Y ahora sale con cara de cerdo y es poller. Es como, poller, ¿qué has hecho? Insertar mis genes. Inserte sus genes aquí. Vale, ¿estamos construyendo las cositas estas de la cuna? No. ¿Quién lo va a hacer? Adiós, data, ven aquí. Cuida a la niña. Adiós, data, está jugando con cariña. Fíjate qué cosas. ¿Cómo estás tú jugando en la rodura? Bastante bien. Contiene los jugueticos al chiquillo, hombre. Yo que sé. Que tú a esta la gente las quieres un montón también. Forzamos el lava y la flapa a lo mejor. Pero está bien. Como un momento de inspiración. ¿Qué tal te llevas tú con elvira? ¿Cómo no lo va a hacer por ellos? Si no lo hace por ellos, ¿por qué lo hace? Faltaría más. Adiós, data. Si es que tú no quieres a nadie, te lleva a faltar con todo. Eres un poco asquerosa a lo mejor, no sé. Esto. Prioricemos lo priorizable. Proveir todo. Aquí quiero solamente la madera que está en materias primas. Vamos a cerrar lo de objetos. Esto es un temazo, ¿eh? Madera. Ahí estamos. Madera para acá. ¿Es crítico o no es crítico? Tiene que ser crítico, ¿eh? Almacén. Crítico. Vale. Genial. Y enfrente de casa de polle, guardamos un primas de madera. Pero va a hacer una cosa. Va a ser borrar parte del área. Dejar un huequecito solamente de uno y a tomar por saco. Kit no se dedica a hacer esculturas por ahora. Y es normal porque está pintando toda la base. Están cargándose otras movidas, ¿eh? Y estos huertos es verdad que nos rinden. Voy a poner a los mecas estos. Ya están por ahí paseándose por todo el mundo. Por eso tenemos madera, de hecho. Míralo. Madre mía, qué loco. Bueno. Vale, vale. Elvira, hemos puesto a gestar el mecanoide. Estás en ello. Bueno, no pasa nada. La cuna que sí que les vamos a dejar aquí, pues con ellos, ¿no? Le ponemos cuna radio de bebés. De esta que le ponemos ahí la cuna en este. No, hombre. Creo que no hace falta. La cuna la dejamos ahí. Hacemos dos cunas, tío. Los ponemos que duerman en un sitio aparte. No sé. Nunca he tenido un bebé. Está feo. Por cierto, Elvira se levantó de aquí. ¿Por qué? Por una tontería enorme que yo no supe detectar. Pero vosotros sí. Y es que esta zona de hogar no entra en la cueva. El nepe este no entra en la cueva. Bueno, pues no pasa nada. Todos estos cuevos. Vale, más cosas. La mecabanda la tenemos por ahí. ¿Lista ya? Sí. Y esto en principio lo que puedo hacer es que Elvira llame a otro mecanoide, ¿verdad? Amenaza mecanoide. Mecanoide enemigo. Diabolus. Reina bélica. Lista para ser invocada. Suena que apetece, ¿eh? La reina bélica. Aquí te estamos pintando la casa. ¿Qué te dedicas, primo? Sí, está comiendo. ¿Qué ha pasado? Con una cita de rescate. Gotchal. Habéis dicho que revise la... ¿Qué te ha pasado, tía? Intoxicada. Vale, es que Gotchal cocina un poco regular. ¿Ya habéis dicho esto que cuidemos lo de Gotchal? ¿De la salud? No, no sé lo que era. Por cierto, he configurado otra vez esta estantería para guardar los packs de hemógeno que se mezclan con las de abajo. Y aquí ya no se ha muerto nadie, con lo cual todo va bien. Opinito, ¿te lo has salvado? Pues ya está. Te has salvado para luego sangrarte vivo. Pero, en fin. La vida es así, tío. Haber estudiado. No me importa nada. Cuento ir copias. Más refrigeradores. Venga, hasta que podamos depurar toda la basura y ya está. Flap. Hay una cosa. Cierto es que si lo hacemos aquí, digo, el fresquito, el calorcito este se pierde. Cuando podría ir a lo mejor dentro de la cueva. Pero aquí en una zona exterior es complejo. No vale ni la pena tampoco. En la cueva, ¿cuántas temperaturas tenemos ahora actualmente? 16 graditos. Y fuera, ¿cuántas hay? Menos dos. Me parece que está bastante bien el asunto, la verdad. Que, por cierto, aquí se perdieron los planos también cuando cargué la partida de la Movies esta, ¿vale? Torreta automática. Estupendo, maravilloso. Ahí vamos bien. Torreta de espuma no gases tóxicos. Manejo de gas. Esto era para los... Ajá. Sí, hay que tirar por aquí. Sí, vamos a dejarlo de la genética. Maquina compactada ha sido nadezda. Kit repartiendo insultos. Adiodata, ¿por qué? Mal humor, dolor moderado. Dios, Kit. ¿Cómo te llevas tú con adiodata? Pues un poco, a lo mejor, mal, ¿verdad? Kit, a ver, social, adiodata, te cae fatal, sí. Y tú a ella también, no te preocupes. De hecho, vamos a ver qué. ¿Por qué le caes tan mal? Desfigurado. Ah, humanoide despiezado. Vaya, pero me lo mandaron a hacer. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Aquí estos juguetitos son iguales. Caballitos de madera, hombre. Como caballitos de madera es un poco regular. Vamos a reinstalar esto por aquí. Los jugueticos en la zona de la radio. Va a ser un poco, no sé, el chiquido del Viray de Gips. Me parece bien que esté así puesto, la verdad. Estamos a reinstalarlo por aquí. Y la cuna es que la pondría aquí para que duerma aparte. Pero me sabe como fatal. No sé dónde va a pasar el chaval la mayor parte del tiempo, la verdad. Fumando porros en el parque. No. Reinstalar este juguetico. Aquí en medio, un poco así, que tropiecen al pasar. Me gusta la idea. Bueno, esta la radio tiene sentido. Porque es como tienes el baby alerta este. Que te suena ahí. Y dice, eh, cuidado. Tratamiento médico necesario. ¿De quién? Claro. Oje, te tendrías que poner hasta arriba. Claro. Y ahora los dos de la mano a la enfermería. Sois idiotas, eh. Desde el gordo del pie, derecho destrozado. Pues ya caminas más lento. Es que me toca la moral, tío. En fin, kit. Poco te pasa para lo que tenía que pasar. Ya te lo digo, eh. Ay, me voy a las mesas de operaciones que me han arrancado un deico. Joder, tío. Qué van como nada así, de verdad. Y aquí viene ya a tratar al otro tolo ahí. Porque no hay más remedio. Mira, maquinaria había ahí dentro. Esta que a piedras son, todos son de mármol. Para los cortafuegos, si acaso, hace falta todavía. Tintores se ha podido por no cosecharse a tiempo. Pero ya tenemos aquí, por ejemplo, los agricas trabajando. Bien. Que no dan abasto para todo, pero es que es lo mismo. Porque, como veis, hay comida para aburrir ahora mismo. Están construyendo bien la zona de ocio. Ya era hora, tío. Estoy por poner aquí las bolas de la discoteca. Para no mancillar el salón principal. ¿Sabes lo que te cuento? Yo creo que sí. Aunque podemos haber movido aquí. De hecho, hostia. Perdón. Bueno. Si movemos aquí el taller de costura y toda la historia, por ejemplo, hacia acá, tenemos el acceso directo hacia el algodón del taco. ¿Sabes lo que te cuento? Claro, primo. Claro. Y aquí ponemos la zona de ocio, que es un sitio bastante más grandote, hombre. Y ahí ponemos una zona para divertirnos un poco, relajar las rajas. ¿Claro? Tiene sentido eso, ¿verdad? Es trabajo. Lo voy a hacer fuera de cámara, ¿vale? Voy a dar una orden, que lo hagan así rapidito, porque dentro de cámara va a ser una movida. Mueve este ítem, pone el otro. Trepa aquí, trepa allí. En fin, va a ser un poco pesadilla. ¿Qué tal de componentes? 27. ¿A cero cuánto hay en casa? No lo sé. Estamos investigando en la nueva movida esta. Azulo Novi está durmiendo. ¿Y qué tal está Zorrozo, que es durmiendo también? Y Gibbs investigando, ¿verdad? Bien, vale. Esta ven que lo haga. ¿Colapso de quién? De Gotchal. Ya, pero porque se ha intoxicado y una movida muy gorda. Más pemicam de magia no humana. Perfecto. Maravilloso. ¿Cuánto pemicam tenemos en casa? 320%. Por cierto, esto se mueve haciendo scroll con la rueda del ratón, ¿vale? A mí me costó descubrirlo un rato también, os lo garantizo. Y al chiquillo yo creo que le morderemos. Lo convertiremos en vampiro seguramente. Le daremos un sorbito y que se convierta en vampiro. Me parece lo más razonable. Kit, no pintas, ¿eh? Es que me falta un dedo. Ya, que eres idiota. Ay, Kit. Es que en realidad me enterneces, pero me dan ganas de matarte. Es como una cosa muy rara, ¿sabes? Sí. Me da ternura, pero ganas de matarlo a la vez. Es una cosa un poco compleja de explicar. A ver, temperatura no, defensa, seguridad, vamos a ver. Mini torretas, ¿de qué? De plaza cero, evidentemente, si podemos. 30 de plaza cero. Con esto no da para hacer poquita, pero bueno. Una, dos, le he dado siete veces a ver si cae otra más. Y tres ahí. Genial. Y trampas aquí las tenéis que habrá que hacer, pues, un cubo lleno. Proyecto idéntico. Sí, sí, no te preocupes. Ha sido un misclic. ¿Cómo? ¿Esto lo recogemos o estamos a por UAS? ¿Cuánto cero hay? 848. ¿Y allí cuánto hay? Está quemando todo. 2195. Maravilla. Han cambiado la relación con los celebrón. Me veo. Cochas se ha intoxicado. Bueno, es normal. Hasta que suba su nivel va a intoxicar gente. Esto va a ser no así. No pasa nada, no me preocupa. O sea, no es lo idóneo, pero es lo que hay. Esto es que estoy casi por alargar este bracito hasta aquí y expandirlo, ¿no? Sería un poco tonto no hacerlo, de hecho. Sí. Esto vamos a quitarlo. Esto es desarmar con la X de desarmar, desarmar y desalmar todo. Flapa y flapa. Limpio. La zona de kit. De Gibbs. ¿Cómo? Eso es. Mira, Gibbs, cómo investiga. Es un crack. Va todo rápido. Elvira, ¿qué le ha dicho a Gibbs? Intentó convertir a Gibbs. Va por ahí metiendo la puntilla en plan ahí. Gibbs, ¿has pensado otra vez lo de la religión? No. ¿Qué religión? Revisar esto aquí. Ah, y justo en mitad de la puerta. Al pasa que se tropiecen. Me gusta la idea esa. Elvira, ¿vas a dar a luz ya? ¿Cómo vamos con el tema de este tercer trimestre? ¿Cuándo nace? Hay que esperar a que nazca para ponernos a pelear. No vamos a pelear con un bebé dentro de la tripa de Elvira, tío. Podemos hacer eso. Kit, levántate de la cama. Maldita sea, tío. Asqueroso. Y se vuelve a acostar. Está malito. Gochal intentó convertir a Zorozoques a su religión. La certeza de Zorozoques bajó un pelín. Bueno, no pasa nada. Gochal era de nuestra religión ya, ¿verdad? Del tenue camino. ¿Sí o no? Sí, era del tenue camino. Pues como son proselitistas, van a seguir ahí comiendo la oreja todo lo que puedan. Con la debata todo el mundo se llama al tío. Le insultó. Se ve que es una tía bastante asquerosa. Por cierto, había aquí droga, tío. El jugo go. No sé dónde está. Hostia, la madera. Está vendiéndose aquí para el globo, ¿eh? Está bien que haya madera ahí. Pero aquí, bueno, cuando construimos esto podemos formar madera. Quiero, 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 quiero una cosa. ¡Nanonia! Aquí, hacer un proyecto. Quemar drogas siempre. Vale. Entonces, con suerte, la droga se habrá quemado. Sí, yo creo que sí. Ya no la veo por ahí. Y los sacos de dormir no se estaquen en las estanterías, ¿eh? Eso es una historia. Habría que hacer como un almacén en plan cajón desastre para guardar esos ítems. Por ejemplo, aquí o donde sea, qué sé yo. Porque es como los residuos tóxicos. No se ponen hasta que en las estanterías son demasiado voluminosos o lo que sea. ¡Mira, Poyer! ¡Ay, Poyer! Que no sabes quién es esta chica. ¿Conoció a la deodata? O sea, a la deodata. No lo sé. Temperatura actual de esto, menos 22 grados. Está bajo cero la chavala. No se va a poner malita. O sea, quiero decir, no se va a descomponer. Malita ya está porque se ha muerto y eso. Que aquí dijiste además que la temperatura se bugueaba un poco cuando bajábamos demasiado grados, ¿eh? Crisis de creencia de Gottschall. ¿Qué me cuentas? Creer en el humanismo. ¿Pero de qué vas? ¡Loco! ¿Pero qué mierda es eso? El humanismo, a ver qué es. Cuéntamelo. Lealista, transhumanista. Ah, ¿qué quieres? Modificaciones corporales. Ya, te entiendo. Pero no tienes razón ninguna. Dejo. No, no, no tienes razón. Me da igual. Me da igual. No podemos convertir a nadie con Elvira, es lo malo. Tenemos que darle otro rol para convertir a gente. Vale la pena hacerlo, pero la persona principal luego tiene que ser líder. Podría ser casi Zorrozoque. Zorrozoque la tengo como, no sé. Me parece un poco líder también, ¿eh? Elvira, tenemos que dar a luz en la habitación esta de aquí abajo, ¿vale? En la cama esta. Y va a venir Poyer. Va a ser aquello maravilloso. Hay que cuidar que Poyer esté bien de estado de ánimo. Como se va a ir a la flapa, Poyer, justo ahí en ese momento tenemos un lío. Poyer, ¿tú cómo estás? Barraca mediocre. Venga, hombre, no me jodas, tío. ¿Cómo que mediocre? Si estás guapísima. Más que sea yo vivir ahí. Sin el clavos en la colonia y cansado. Bueno, pues correr a dormir y acuérdate, claro. Trumbos raros. Bueno, pasa nada. Se comen a Cristo por los pies, es lo único. No nos interesa. ¿Los sacos se deterioran ahí fuera? No. Pero había que hacer una zona para guardarlos donde fuere, ¿eh? Mmm, 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 mmm. Sí. Sí, 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 sí. Y esto hay que os avisarlo también un poco, ¿eh? Pero bueno, vamos al lío. ¿Kid, ya estás despierto? ¿Qué estás haciendo por ahí? Ordeñando Buma López. Aquello es un festival. 2.195 de combustibles. Bueno, es que si vendiéramos cosas estaríamos, vamos, por cierto, si hay un eclipse prolongado, esto lo decía también ayer Mayorana, esto se planteó y luego se desplanteó porque el save, lo que pasó con el save, ¿os acordáis? Vamos a dejar los propuestos. Vamos a poner aquí una estantería llena de fuel químico también y así podemos ir poniendo movidas. Eh, mobiliario, una estantería de estas pequeñitas, con uno pequeñito debería bastar. Quizás mejor poner uno grande, eso serían tres stacks de 75 por 2, 6, bueno, sí, podemos poner uno grande aquí tranquilamente. Aquí, flava. Vale, y esto no hace falta construirlo ahora, pero habría que irlo mirando, ¿eh? Componentes 20, gastemos para esto 3 en cada uno, es que tela, ¿eh? Tela. De hecho voy a cancelar estos dos y me los voy a traer para arriba, vamos a cancelar, por ejemplo, este cancelado y este cancelado y para arriba. Y esto ya lo, esto es un déjà vu, vamos a replantear. Claro, esto vuelca en este interruptor, si está apagado de aquí no sale la corriente, eso es un point, es un tema que no, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Esto viene hasta aquí, plap, esto viene hasta aquí, plap, esto viene hasta aquí, plap, y esto viene hasta aquí. Manejo del gas, investigado, vamos, tintoria muerto. Hostia, me da un susto que flipas, ¿eh? Espérate que Zorozoques está comiéndole la cabeza a Elvira, te rompo la cara, chavales, chavala. Torreta de espuma, fusiles de... ¿Cómo? Fusiles de precisión, rapela. Torreta de cañón automática, estas son bastante buenas, ¿eh? Bastante buenas. Almas multicañón, ¿qué estamos? ¿Esta alerta? ¿Que estoy yo en pausa? Estoy yo en pausa, no estoy en pausa. Ah, no, estamos a velocidad acelerada, pues algo ha pasado, ¿qué ha sido? Diceta de cariña. Quiere ropa de muecín mortal, qué asco más grande te tengo, tía. Yo es que quería unas ropas... ¡Uf, tío! La mandamos en una cápsula y se la mandamos a alguien de vuelta, ¿eh? Te lo prometo. En plan, ahí que vas. ¡Uf, qué asco de pensar! Hostia, tío. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¿Qué tía más? Más. A ver. Por otra parte, decías en comentarios, rapela. Es cierto que la chavala, quiero decir, fue fuente de sangre durante muchísimo tiempo. Eso a lo mejor bien, bien no lo hizo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que eso a lo mejor bien no lo hizo del todo, por lo que venga siendo. Pero joder, qué cansina, tío. Qué perforación mental me llevas, ¿eh? Siempre estás ahí penando. Esto, esta reserva a borrar. Y aquí se acaba de romper otro pack de residuos, ¿eh? Ay, Poyer, Poyer, Poyer. Venga, que va a dar a luz, Elvira. Siguen ahí todavía con sus rollos. Pero claro, esta es la que es muecín. La hemos hecho muecín y ahora quiere las ropas. Es que, de verdad. ¿Qué? Te tengo un asco, tío. ¿Qué es? Una capa y un velo. Ah, quiere ir como en plan diva por ahí, ¿sabes? Te lo entiendo, tío. Lo entiendo. Pues te lo haces tú. Con tu par de huevazos y ya está. A ver, una capa. Venga, la capa. Vamos a ver la capa. La capa, la capa, la capa. La capa. Una capa. Para esta gente, para esta tía. ¿Y qué era más? Una capa y otra cosa, ¿verdad? Que no recuerdo. O sea, sí. Claro, es que si no, no puedo convencer si no tengo un velo y una capa. Ya. Pero se parece un fantasma. ¿Cómo? En fin. Un velo. Ale, ¿cómo iban a Dezda? Le han contado. Ha oído campanas y no sabe dónde. Ha dicho, yo es que... En fin. Claro, como a Dezda la aman. Pero se lo ganó ella, ¿eh? Bien, da igual. Esto es por un cadáver. Deberíamos quemarlo, ¿eh? ¿Ha salido otro transportoide ya? A ver, lo vamos a ver en Elvira. Falta un... No. A ver, un momentito. Ha salido otro transportoide. Transportoide. Uno, dos, tres y cuatro. ¿No hemos puesto a gestar esto todavía, Elvira? Estamos ahí un poco empanadillos, ¿eh? Alzador. A ver, Elvira. ¿Dónde? No sé qué haces. Alimentando Ericka en comida sencilla. No, no. No hay lugar vacío para configurarlo. Joder, ya lo hemos liado otra vez. No hay lugar a ser rachar la basura. Vamos construyendo los suelos, ¿eh? Poco a poco. Parece mentira. Pero cada vez que desaparecen estas celtitas, estamos mejorando la vida de esta gente. Mira, Kit, cómo juega el billar. Ale, corre a pintar, Kit. Dame el favor. No me queda pintura. No me digas. ¿No te queda pintura? No te queda pintura, es verdad. Esto es tintoria. Pero ¿veis cómo nos siembran ahora aquí? No dan, no dan abasto. Mira, vamos a ver. Estamos sembrando maíz aquí. Maíz, ¿cuánto hay? Dos mil trescientos. Vamos. No. Ponme aquí tintoria. Quiero pintar esto rápidamente. Tintoria. Más huertos. Aquí más tintoria, ¿vale? Todo tintoria. Tintoria, tintoria. Y aquí, el heno, ¿qué tal? 606. No está mal. Esto es para el lúpulo López. ¿Y esto qué tal? Lúpulo. ¿Cuánto hay? Mil ochocientos. Aquí más tintoria. Vamos a pintar el templo en dos patas, ya verás. Quiero que el kit no duerma por las noches. Quiero. Y aquí hay un montón de heno. Guardamos las croquetas, ¿eh? Por si acaso el heno, yo qué sé, tío. Validad recreativa. ¿Más? El telescopio, la música, consumo químico, consumo de alimentos, mirando la televisión. Vale, Fatuma Tele, ¿verdad? Sí, pero cuando vamos a mover esto en sitio, lo haremos aquí en la tele. Ponemos unos sofáres y hacemos como una especie de cine en casa o algo así. Me parece bien. Aquí ya tenemos esto por fin hecho. Pero esto es para kit. Ya no va a poder ser para kit. Producir mosto. ¿Cuánto? Ya me loco. Ya me loco. Como si fuera gratis. Temperatura actual de esto, 20 graditos. Está bien. Aquí la temperatura se va a mantener porque estos tiran el calor hacia aquí dentro. Es un buen sitio para frumentarlo. Así que en varios, no, estaba en producción. Uno barrilos. 10 y 30. Bueno, tenemos armadera. Se puede. Flap. Estoy dándole al shift como si estuviese jugando al stand de cliente. Fíjate. Aquí, bien para frumentar todo esto. Son muchos. No creo. Dale ahí, fuerte y flojo, hombre. Y el lúpulo está guardadito aquí, refrigerado, que no se estropee. Maravilloso. La comida. Hostia, tío, la comida. Vamos a ver qué sin Dios es esto otra vez. A ver. Dios, qué dolor. Almacén. Comida. Comida. Prudida baja. Ok. Aquí. Me cago en la marcha, tío. Es que este está vinculado todavía. No te he dicho yo que te desvincule de allí arriba, primo. Tú te he desvinculado del todo. Tú eres libre, ¿vale? Tú eres una estantería libre. Completamente. Aquí hemos guardado... No, digo, hemos guardado un IQA. No, está superpuesto de Elvira. Almacén. Comida y comida cruda. ¿Lo tenemos claro? No, no. Emógeno tampoco. Pemicamp, no. Y pienso, tampoco. ¿Vale? Venga, a ver si nos aclaramos. Es que es culpa mía. Es culpa mía, pero es que me cuesta estar. Es mucha gestión para estar hablando sin parar. Nadezda da vueltas. Nadezda no tiene nada que hacer. No te preocupes, Nadezda. Tú no sufras, que vamos resolucionando esto. Si hacemos aquí una puerta para entrar y salir, la zona de carga de las cápsulas está cerquísima. Así que, J... No, L de minar aquí. L de minar, en fin. L de minar. Aquí ponemos una puerta. Ponemos un... ¿Qué tenemos? Ostras, hay un montón de bloques de arenisca ahora. Genial. Producimos más rápido de lo que gastamos. Eso es buena señal. En estructuras, una puerta. No hace falta que sea escondida. Esta puerta puede ser tranquilamente de arenisca. La ponemos aquí. Flapa. ¿Y hay temperatura actual de esto? Pues no sé, pero esto quiero bajar la temperatura un montón también. Bájamela al cero absoluto, si es preciso. ¿Vale? Más o menos. Un montón de grados bajos de los que se pueden. Sin techo, sin techo, con techo. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Una zona de tala de cerca? No, no me interesa ahora, la verdad. ¿Madera cuánto tenemos en casa? 1920. Ostras. Vamos de 0 a 100, ¿eh? Vamos de 0 a 100 como locos. Y esto vamos a hacerlo más grande, como decía Mayorana. Porque al final... Será por basura. No quiero tocar tampoco el templo de Nadezda. Ni acercarme demasiado. No va a ser que huela fuerte. Los sobres no han cambiado. Me imagino que te ha ido un colono. ¿Y lo que te falta? Lo que te falta. Lo que te rondaré. Ya te lo cuento. ¿Qué tal, lesbira? ¿Cómo vamos con el embarazo, tía? Me tienes preocupado, ¿eh? No por nada, sino porque está ahí y que se viene. ¿Desde cuándo estás embarazada? ¿Lo puedo saber? No, no tenemos posibilidad de saber eso, ¿verdad? 18 días. Venga, estamos aquí trabajando, ¿eh? Estamos trabajando en otras partes. Construimos la puerta y enseguida venemos a construirlas. Eh, por cierto, he puesto la puerta aquí y aquí no he puesto ninguna. Esta tiene que ser de acero, que se cierra un pelín más rápida. Ahí, flapa. Vamos, mía, no, 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 no. Vale. El reino. Ah, da igual. Plante de fresas ha muerto. Malo suerte. Es que ya estamos en invierno otra vez, ¿eh? Prácticamente. Bueno, pues así aquí no tiene que... Iba a decir, no tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Sé que no hace nada. Un velo de tela magistral en la Zulonobi, fíjate. Qué cosas. Mira, cariña, vístete con esto y deja de dar por saco, ¿vale? El velo de tela magistral. ¿Y la capa está por aquí? Sí, creo que la veo. No sé si la veo. Veo un cirio ahí de cosas. La capa estaba por la entrada antes, ¿eh? Sí. Vale. Cariña, muy bien. ¿Dónde está la capa? A ver que la vea. Ve a darle aquí a forzar vestir, a ver si aparece la capa por ahí. Ya puedes ir por ahí haciendo faja de tela, pantalón de diablo, faja de tela, pantalón. Hostia, ¿dónde está va a estar esto? Capa. Capa de cuero parcheado, ¿vale? Venga, vístete. Oye, ahora ya puedo convencer a la gente. Mira qué tola ahí. Dios bendito. Convertir a quién? A Zorrozoques. Zorrozoques, ¿dónde andas? ¿Estás investigando ahí fuera? A Gibbs. No. No, Gibbs no lo vas a convencer tú. No me parece ni natural eso. Zorrozoques, buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? No tiene mucho poder, ¿eh? No tiene mucho poder. Es que no es nadie en la colonia. Sí, sí, que es la que está por ahí todo el día. Ah, todo loca. Haciendo nada. De 96, 81. Bueno, pues un 12%, nada mal. Nada mal. Cargador lleno. Sí, sí. Ostras, no podemos seguir cargando mecas como no ampliemos. Estamos trabajando en ello. Esto se va a poder hacer enseguida, ¿eh? Vale, acostumbre una puerta. En cuanto la acostumbre, lo tenemos listo, ¿eh? A ver si viene algún robore a traer aquí material. Nos hemos fundido ya los bloques. Es que va a ser más fácil hacerla de acero, fíjate. O hacer un murete, incluso. Hacemos un muro. ¿De qué? ¿De materia que no hay, rapela? Quedan 5 aquí de granito. Lo hacemos de granito. Un puntico de granito ahí, que es una cosa mínima. Se puede. Gastamos justamente 5. Mira, sí. Pues chápame esto aquí con un murete, ¿vale? Temperatura sin techo menos 10, es normal. Sin techo porque está abierto por aquí, ¿vale? En cuanto pongamos eso, se aclarará el tema. Esto lo movemos de sitio. Nada de da. Y esto también, por si acaso. Se va a quedar en el paro nada de ahora mismo, ¿eh? Bueno, siempre que vayamos a otro mapa, tendrá trabajo que hacer. Nanonía, nanonía. Autocarga latente. Esto no tiene autocarga latente. Creo que colapso. Vale, vamos a ver. Estamos construyendo esa puertecilla. A ver si viene algún constructoide. El barredor sigue barriendo. Eso es maravilloso, tío. Y este se va a unas piedras. Hasta luego, primo. Ya lo vemos. Tendrán que hacer un recorrido pelín más largo, pero no me importa mucho. La ciudad, ¿qué haces? Dormir. Vale, bien está. Nanonía, nanonía, nanonía. Aquí no se para, ¿eh? Ni de noche ni de día, fíjate. Van a estar felices. Hicimos amor tres veces. Eso es mentira. ¿Qué dice Elvira? ¿Hice lo mismo o no? Sí, mira, tienes razón. Fíjate. Chupa sangre venerada. Vale, ya lo tenemos ahí. Que me adoren. Alimentarme de ellos los coloca por debajo de mí. Como los animales están por debajo de los humanos. Me parece muy razonable el tema ese. Muy, muy razonable, de hecho. Bien. Parece mentira, ¿eh? Porque los constructores están haciendo suelos solo. Pero fíjate. Fíjate los suelos como van. Es que quiero pintar todo el templo de negro. Y hacer franjas rojas. El equipo A. Un poco más el equipo A, ¿sabes? ¿Conocéis el equipo A? Soy demasiado viejo quizá para algunas cosas. Gibbs, ¿qué haces? Vas a contemplar el arte. Estás demasiado feliz. ¿Sabes lo que te digo? Ayer hiciste una cosa. No sé, no construcción. Es verdad. Pues investigar aquí un ratejo, primo. A ver si encontramos una beta de materia. Luego, luego. Vale, venga. Sigue ahí, Gibbs. Si te cancelo esto, ¿qué haces? No, no está forzado el trabajo. Bien. No hay la opción de cancelarlo. Con lo cual, en cuanto le apetezca otra cosa, será. ¿Ya tenemos esto listo? Venga, perfecto. Más basura. Temperatura menos 30. Elvira en parto. La Virgen Santa. Espera un momento. Cúpermelo. Cúpermelo a los gustes. Pégamelos. Aquí, pegar. Pegar. Toda la basura para acá, primos. Que se encarguen los costos. Elvira en parto. ¿Dónde estás, Elvira? Está a punto de dar a luz. Va a tener contracciones durante unas horas antes de dar a luz. El parto puede pasar por varias etapas de diferentes niveles de dificultad y peligro. Para mejorar las posibilidades del bebé, reúne un médico y otras personas para que le ayuden en el parto. Selecciona Elvira y pulsa reunirse para el parto para iniciar el procedimiento. Hostia, Elvira, que te has caído al suelo. Ay, la Virgen Santa. Reunirse para el chill birth. Roles para el participante, madre y médico. Ok. Elvira, médico spoiler. Madre mía. Espectadores Gips. El resto de gente deberían mirar de cerca o no. Hostia, ¿qué hacemos, tío? Los ponemos a mirar. Sube la... Que haya más gente, bueno o es malo. ¿Cambian algo? No cambia nada, ¿verdad? Joder, es que es uno más raro que este todo el mundo me dice. Mira, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Joder, es muy turbio eso. Vamos a dejar a la madre tener al chiquillo en paz. Bueno, que tenga el chiquillo en paz, tío. Al médico de data ni se te ocurra, ni te acerques, ¿eh? Fuera. No. Hacía data a lo mejor, tío. Pero es que no tiene sentido. Esto es una... La calidad espera 63, me parece bien así. Habilidad manos de pollo es 7. La edad del Vira, 40. Hostia. Es que se lo que yo te... Bueno, en fin. ¿Cambio hospitalaria de acero? Ya, pero... ¿En cuál? Cancelame un momentito. Vamos a quitar estas como hospitalarias, ¿vale? O sea, es que no sé si... No tengo claro si lo van a hacer bien. ¿No? Esta sí. Quiero que sea aquí, ¿vale? En la cama, que tolai. Bueno, en fin. Elvira y Gibbs, espectador. Sí, porque el padre que va a hacer el hombre. Espectar. Sujetar la manica y hacer lo que... Vamos, no desmayarse. Porque no tiene nada que hacer el pobre hombre. ¿Qué va a hacer? Poyer. Hostia. ¿Se oyen gritos? Poyer, ¿va a salir bien? No lo sé. Es un tema esto, ¿eh? Está vuelto para atrás. Dolor extremo, claro. Trabajo de parto, empujar, ya ves. No hace falta medicina. No es una enfermedad. Hostia, qué turbio la Virgen, tío. O sea, no es que sea turbio. Un parto es un parto. Pero estar viviendo en Ringworld es una cosa que no... Hace una captura, ¿verdad? A ver. Si sale con cara de cerdo, ¿qué? Hostia, han puesto unos sonidos también que no sabes si va a ser un chiquillo o un alien, ¿eh? Va a salir un mecanoide. Hostia, es muy turbio escuchar los gritos. O sea, más que nada es porque nunca hemos escuchado la voz de nadie en Ringworld. Solamente de los que hacen los rituales. Pues estar escuchando esto es como un súper turbio, tío. Me voy y vuelvo ahora. Hostia, cuánto tarde. Hostia, que me han tirado al suelo. Ahí te lo dejo. Hice un chiste sobre la doma de pumas con pollo. Súper apropiado. El típico idiota. Descansando. Vale, Elvira, ¿cómo estás tú, prima? Lo primero. Agotamiento posparto 16 horas. Hostia, lactancia llenándose de leche. Oye, qué curioso esto, tío. Movimiento 9%. El chaval... ¿Se llama Gibbs? ¿Se apellida Gibbs? ¿Se llama Gibbs? ¿Le has puesto el nombre del padre? No, que sale huevos gilipollas como el padre. No. Nombres para el chiquillo. Tío, un nombre. Es una chica, Nadezda, tío. Es condenada a vivir la historia de Nadezda. Igual muere. Pero Nadezda, ¿verdad? O un nombre que evoque a Nadezda, aunque no sea exactamente Nadezda. Una especie de acortamiento... Nadia o algo así. No lo sé. No es vinculante, ¿vale? Pero dejad en comentar los que se os ocurra. Recién nacida. Gibbs. ¿Qué podemos hacer aquí con el chiquillo? A un lugar seguro. No se puede dar a la madre, ¿verdad? No puede caminar. Se lo llevan. Deberíamos instalar la cuna aquí, ¿eh? Gibbs, ¿puedes recogerlo? Recoge al chavalico, hombre. Ahí va. Espérate, me paro aquí. Hostia, lo sueltas al suelo. Llevar a Gibbs. Claro, coño. Vamos a hacerlo bien. Mira, Elvira. Hemos tenido un bebé. Se llama como yo. Una polla. ¿Cómo? Poyer. Ah, vale. Eso lo he entendido. La cuna se la vamos a poner ahí con Elvira mientras tanto, ¿verdad? Sí. Sí, tío. Vamos a ser decentes, por Dios. Elvira, tu bebé. Adeodata, ¿dónde estás? Ahora sí, el chiquillo. Es una chiquilla. ¿Cómo se va a llamar? Nadezda2. Nadezda2. Transportando esto. Vamos. Qué bonito esto. Me cago en rosa. Ay, qué bonito el chiquillo. Míralo. Tiene la cabeza pelada. Gibbs. Lleva esto a un lugar seguro, por Dios. Licencia, ¿lo tiras al suelo o no? Gibbs. Suelta cuchillo de acero. ¿Qué haces, loco? Ahí me voy a hacer unas cosas. Me voy a comer, que tengo hambre. Ale, puto. Limpia esto, dame, por Dios. Líquido amniótico de Elvira, ya ves. La luz. Me cago en Dios. A gusto ahora, loco. Uy, necesitamos tirar de los granos. La luz. Que no hay luz. Me cago en la mar. ¿Quién hay por aquí? Zorzo, que no hay la luz. Hostia, se está yendo la luz. Espérate. Le doy aquí un click. Eso es, ahí está bien. Vamos a poner en marcha esto, va. Vamos a poner en marcha todo esto también. Que se vuelva la luz. Menos mal que nos hizo a mitad del parto. Casi la liamos, que flipas, eh. Es muy curioso. O sea, me gusta el tema del parto. Creo que está bastante bien hecho. Gibbs. Gibbs, ¿qué está haciendo? Está llorando. No llores, Gibbs. ¿Qué te pasa, primón? Llorando. ¿Qué necesitas? Petrativas altas. Excelente cuna. Pasó frío mientras dormía. Me cago. Me cago en Dios. Ocho grados. Muy cansada. Muy cansada y borrazamente hambrienta. Hasta que el vidrio no se levante no podemos hacer nada, ¿verdad? Gibbs, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer con el chavalillo? Y por si no se puede prestar nunca la cuidando. Hostia, qué gilipollas que eres, tío. Es verdad. Este es gilipollas. No se puede encargar de él. Vaya padre, la puta madre, tío. Vaya deshacer ser humano. Poyer, ven tú, que eres más majo que el copón bendito. Vaya gilipollas, tío. Así te lo digo. Ay, el chavalillo. Me cago en la manzana. ¿Qué le falta echar al chiquillo? Y es que Gibbs, tío, te mataba. Después de esto, ¿eh? Está alimentando Gibbs. ¿Con qué hay potitos? Con comida para bebés. Sí, hemos hecho. Hicimos, de hecho. No sé dónde estará guardada, por cierto, ¿eh? Hay 40, hay 40. Poyer, dale a comer al hijo de Gibbs, que es que gilipollas. Y luego ya se lo cuidará el vida. Y a Gibbs igual lo cogemos en una cápsula, más o menos con cariña, que tengan 10 hijos y que se maten entre ellos. Lo que me ha resultado súper chocante ha sido escuchar la voz de un colono por primera vez. Eso me ha dejado loquísimo, lo prometo. O sea, eso no me lo esperaba. Escuchar los gritos de Elvira me trataba luz, es como que me ha roto la cabeza. Mira, Poyer, ¿te lo llevas? Me lo llevo, Elvira, un ratito. Vale, Poyer. Tú sabes cuidarlo. A la mesa. Toma, come. Qué bonita la música, me cae con él. La masculinidad. Ah, claro, claro. Ahí estamos, masculinidad. Eso es. Gibbs es que dice que es incapaz de cuidar. Ya, pero no es porque sea machista. Qué gilipollas. Ah, vale, es verdad. La verdad que lo dices tiene razón. Son las dos cosas a la vez, una por otra. Elvira, no dejes al chiquillo solo, ¿eh? Espera, vea, por mi arma. Es de proteger a mi bebé. En todo lo que... Ay, qué bonito el chavalico, míralo. Vamos a ponerlo aquí en la cuna, aquí arriba del todo. Reinstalar a la cuna. Ya, no te has servido hasta en la enfermería. Lo ponemos aquí, ¿vale? Flapa. Al lado de Elvira y a Gibbs le ponemos al lado un pollo. Y que le... Medicina herbal al inventario. ¿Y de tu hijilla te encargas? Está demasiado llena como para alimentarse. No se puede, vale. Está demasiado llena. No se puede hacer que la madre amamante a Gibbs. Vale, perfecto. No hay problema con eso. Elvira, vamos a llevarnos en la cama. No, recógeme. ¿Puedes recoger esto al chiquillo? Imagino que sí, ¿verdad? La chiquilla. Llega para Gibbs. No, 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 no. Gibbs, anda, hazme un favor. Haz algo como padre. Inútil. Se me voy a dormir. Una polla. Corre y lleva al chiquillo. Hazme un favor. De verdad, ¿eh? Ah, qué felices. Han puesto felices. Qué bonito. ¿Qué dicen? Mi bebé está riéndose. Ah, qué guapo. Gibbs nació saludable. Muy bien. ¿Y Gibbs, qué te pasa? Nació saludable. Sabíamos cómo era Gibbs ya. De antes. La puta vida, yo qué sé. Nano, niano. Mira cómo se ríe el chiquillo. Ja, 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 ja. Miano, miano, miano. Vamos a dejarla ahí en la cuna. Más madera. Tenemos ya dos driadas, ¿eh? Porque he visto aparecer dos. Elvira camina súper despacito porque está de postparto, claro. Conversación de paz con Tony. Tony, te peten. Estamos en otra cosa ahora, ¿vale? Ah, qué bonito esto. Elvira. A la cuna y a dormir tú. ¿Qué vas a hacer? A comer. Muy bien. Gibbs, ¿te falta de algo? Mi padre es feliz. Tu padre es gilipollas. No tiene culpa, pero es idiota. A ver, Elvira se encarga. Le ponemos cuidados a Elvira. Prioridad máxima uno, claro. Cuidar niños. Y luego Poyer. Y esto me parece una cosa horrible. Pero claro, es que es incapaz Gibbs. ¿Por qué eres incapaz Gibbs? ¿Qué te pasa? Cuéntame. ¿Cuál es la historia de tu puta vida? Cuidador de Cape World. Creció en un complejo subterráneo de cuevas en las profesionales del mundo del inhóspito. Trabajó junto con otros niños atendiendo los cultivos. Vale. Reclutador. Un artista marciales. Eres muy listo, pero eres muy tonto. Elvira, ¿qué está haciendo? O matando a Gibbs. ¡Olé! Le ponemos un nombre. No sé. Algo parecido a una de esta. No sé muy bien cuál. Temperatura que actúa el 13 grados. Hombre, pues es un poco fresquito a lo mejor el tema. Aquí tenemos la sala de juegos. ¿Esto será para los bebés cuando sean bebés o después de ser bebés? Energía del juego. Pues es decracional. Vale. Estupendo. Las relaciones al cambio con los obleros. Bien me parece. No me importa. Ropa para el bebé. Por Dios. Son las pequeñitas del todo, ¿verdad? Anorraki infantil, camiseta, conjunto infantil. Entiendo que es esto, ¿verdad? Háganmelo. Azulunobi. Esto pone encima el cuero parchado. Aunque el cuero parchado para hacerlo no hay. Bien. Estamos cosechando tintura y sembrándola. La energía está más mal. A ver. Se están cargando estas baterías otra vez. Pero ya estamos en un gasto de energía fuerte. Hostia, qué rápido. Es un remiendo en dos patas. Estaba pensando. Elvira ha dado luz a un bebé sano. El chill birth tuvo una calidad del 63% determinada por la edad del Vira. Habilidad medicinal de Poyer. Ser amado presente. Más 5. Interiores. Efectos de salud de la cama. Ole. La probabilidad de parto saludable en este nivel de calidad del 89%. Imagínate por el médico. De punto. Hasta un día después del nacimiento. ¿Qué me cuentas? Nombre del bebé. Rae Gibbs. Le voy a poner Nadie, tío. Sí, Nadie. Me parece bien. O de nombre. Sí. Espérate. Apodo Nadie y de nombre Nadezda. Nadezda. Ahí va la H ahí, tío. No me acuerdo. Cago en ros. Espera un momento. Ay, déjame mover la pantalla. Espérate, se lo cambio ahora. Si no, se lo cambiamos como nombre. Ay, tío. Ah, ¿dónde está Nadezda? Cago en ros. ¿Cómo se escribía? Nadezda, tío. No me acuerdo. No me acuerdo, loco. Nadezda. Sé que hay una H por ahí metida, pero no sé dónde, tío. A ver. Nadez. Nadez. Me suena por ahí, tío. Es que igual le estaba la chín intercalada aquí, ¿sabes? No, no, no. No, no, no. Hostia, es que tengo que verlo así. Lo voy a tirar ahí. Si no es así, está bien. Apetito Gips. Venga, me vale. Nade Gips. Ay, Nadez. Qué bonita, mírala. Niano, 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 niano. Tengo un sueño y un frío que flipas. Puede ser, realmente. Esto no puede ser. Esto no puede ser. O sea, ¿qué pasa si vemos frío ahí? Esto no. No, ya te digo yo que no. Que no, que no, que no. Ponemos aquí un calefactor inmediatamente para el chino. No le falte de nada. Y aquí en la zona de la... Esto, hombre, por Dios. Tendrá que tener una estufilla también en el chavalillo. Me cago en ros. Faltaría más. Y aquí cabe en el bazar este chungo. Mira, aquí cabe. Estupendo. Adiódata, que los quiere un montón a estos dos. Pues, evidentemente, a construir la estufa para allá mismo. Vamos, no puede pasar el chiquillo frío ni un minuto. Corre. Adiódata, fábricate eso. Estoy yendo. Cérame esto. Por cierto, no se va a ver el calorcito. No, 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 no. Temperatura 21. ¿No se ha conectado hasta ninguna parte o qué pasa? A ver. Sí, tiene que estar en marcha. Tiene que encender automáticamente, ¿verdad? Es que hay abajo tierra, acero. Vamos a ver un momentito. ¿Dónde está el cable aquello? Ya, o sea, acero. Hasta se me ha pasado. Es lo que estábamos buscando hace un montón de tiempo. Por fin hay acero. Conducto ecléctico. Me cago en la mar que no llega hasta ahí el cable, que le falta una chispica. Digo, ¿ese ruido es en mi casa o es en el juego, tío? Qué loco. A veces hay sonidos, como hay sonidos nuevos en Ringworld, a veces me quedo loco, ¿eh? Al final, fíjate en la deuda. Tiene más presencia. Creo que es en mi casa. No tengo ni idea. No sé si es un taladro o qué coño es. Vamos a ver el cable eléctrico. A veces me deja loco. Como hay sonidos nuevos, la verdad que no sé de dónde vienen, ¿eh? Esto es un sin Dios, hombre. Mira, vamos a mover la maceta. Muéveme la maceta de sitio y vamos a reestructurar esto. Porque está ahí a deudata diciendo, vamos a ver, es que tenéis esto hecho sin Dios. No lo aclaréis ni vosotros, ¿eh? Tengo que estar yo pendiente de todo. Menos mal, que estás tú a deudata. Y ahora te mueves esto y lo instalas por aquí. Que no le falte nada al chiquillo. Vamos, a la chiquilla. Faltaría más. Claro. Ahí estamos. No pase frío, ni pase hambre, ni pase de nada, ¿eh? Me cago en Ross. ¿Te aclaro eso de quién? De Poyer, de Gochal y Cariña. Toma por saco. Tony, búscate la vida, tío. Eres muy pesado. Ya, cuando mándame gente que me ataque y luego te lo mando descuartizado, sí, ya está, ¿vale? Ese es el trato que tenemos tú y yo. Por cierto, aquí no hemos abierto esta beta. Puede ser que haya componentes en medio. En este macizo no había nada. Igual hay componente. Vamos a minarlo un poquito. Órdenes, minería. Flapa y flapa. Hostia, Gibbs, que no cuidas al chiquillón de Zenna. Se va a encargar Poyer, la puta madre, tío. Qué barbaridad. El logo oscuro deseado. Claro, logo oscuro. Hay que ponerlo aquí en mitad del comedor. Como lo dijimos el otro día. Arquitecto, ideology, logo oscuro. ¿Dónde está? Y de gama en logo. Es feo como el copo, bendito. Y dice, ¿hacia dónde nos reunimos? Para allí. Con toda la viga en todo el medio. Me parece bien. Logo oscuro puesto ahí. Del tenue camino. Con un pelín de acero. ¿Con la persona de quién? De Poyer. Ay, Poyer, ¿eh? Es que de verdad, yo también estaría de lo mío, Poyer. Voy a jugar a la rodura en un ratito porque es que de verdad. De la edición recreativa. Barras que me tiran que es en esclavos en la colonia. Sueño perturbado. Estos que se molestan ellos. Pero se molestan poquito. Oquitiel, ¿eh? Pasó frío mientras dormía. Tú en tu casa pasas frío. Oquit. Me cago en rojo. No te falte de nada. Vamos a hacer un improvement aquí. Vale. Ya te entiendo. Te tienes toda la razón, primo, además. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a darle el calorcito al cuartito. Hombre, que duerman ahí calenticos de todos. La energía más o menos se aguanta. Hemos construido los cables eléctricos aquellos. Podemos empezar a construir todo esto. Componentes 10. Es que pasamos un montón. Gotchal se encerró. Mal humor. ¿Por qué? Ahora quiero una supercarga neural. Pues ahora quiero ser... Sí, es como tiene que... ¿Cuántos años tiene Gotchal? 14 años. La edad mala. La edad mala. Yo quiero una supercarga neural. Me cago en Dios. Que no hay supercarga neural. Te la pinto. Decía mi madre eso siempre. Te la pinto la supercarga neural. Te pinto una ensayimada, primo. Te pinto un croissant. En fin, me acuerdo. ¿El Gibbs necesita un mortisueño? Sí, sí. Pero de un mes y medio. Ya te lo digo yo. Gibbs, corre, cuéntate. Total, para lo que vas a hacer, hijo mío. Vete a tomar por culo, hombre. Sí, sí, sí. Qué personaje, tío. Qué personaje, macho. Estelación mortisueñante. Ciudad Cliché, Ciudad Topicazo. Escupido humano deseado. Que no va a haber de eso. De lo DJ Arrour. Hostia, que... Vale, vienen por aquí. Bueno, pues aquí os esperamos en casa. Y viniendo que tenemos no tenemos prisa. Entrarán por aquí y morirán todos, tío. ¿Cuántos son? Por cierto, tres parece. ¿Pero vienen solamente por ahí? No, creo, ¿verdad? Vamos a ver el mensaje otra vez. Mensajes. Sí, parece que son solamente por aquí. A ver, animalicos, tolais. No se pueden mover porque son como son. ¿Tenemos dos triadas? Sí, por eso se hacían dos de madera. Mecanoides. Ah, la zona esta. Que es que luego os parten la cara. Sabes lo que te cuento. Y Nadez da reclutada a lo mejor. Y aquí también todo el mundo aquí. ¿Cómo? Eso es. Aquí y aquí. Nadez da al servicio. Vamos a matar a todo Dios. Nadez da, ¿dónde estás? Nadez da, tunelando, volviendo para casa. ¿Puedes venir si te mando al área de influencia del Vira? Te voy a parar cuando esté por ahí cerquita, ya verás. Hostia, son ciento y la madre. Son furros, tío. Qué coraje. Súper carpinteras amigables. Ah, la carpintera, ¿eh? Nadez da. Aparca. Aparco. La comenzar de la salta. Hacerme el favor, anda. Más madera. Ahora sí que están tirando la tira de la madera, ¿eh? Madera cuánto hay en casa, mil trescientos y veintiséis. No está mal. Hemos gastado un poquito en hacer las cunas y las cositas para chiquilla. Ya vienen. ¿Por dónde venís? Vamos a ver. Gips, no te recluto porque es lamentable y da igual todo, ¿vale? Vamos a venir con todos aquí. Con Poyer y Conquit no vamos a quedar siempre en su casita para defenderlos, ¿eh? Me parece lo mejor. Quedas por aquí, primos. Le boom a Lope y me encantaría poderlo meter dentro del redil, ¿eh? Debemos hacer una zona interior. Que crezca en un interior. Sí, el redil mola, graciosete. Pero es un desastre. Cada vez que ven como maten a uno, se habría oído una deja del carajo. No, 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 no. ¿Van venir por aquí? Algunos sí, otros no. No, van directos hacia otro sitio, ¿eh? ¿Dónde vais exactamente? ¿Hacia lo de Poyer? ¿Qué me cuentas? No te están viniendo. No tengo comando. Ah, vale, verdad. Perdóname. ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes me faltan aquí? ¿Y Poyer? Y nadie, por cierto, claro. No, pero de esa no vamos a mover ni de coña, ¿eh? Matiudata, jugate la vida, vente aquí. Zorrozo, que tú eres una máquina de tía, vente aquí. Azulunobi, tú llevas un palito. Vete con Zorrozo, que persigue protegerla. Gochal, quiero fumar por... ¡Quiero una supercarga mineral! ¡Que te calles! Vale. Kit, nos falta aquí en cariña. Cariña, es que llevas un cuchillo, es que eres un ser lamentable para combatir. Vete para casa, tía. O sea, no me puedo hacer nada, la pobre. Elvira en Atleta. Se mueven, togeder. Vale. Bien. ¿A Atleta disparamos? ¡Me cago en rosco los furros de los co... Vamos a ver hasta puerta, vete que pasen, ¿eh? Sí, puerta abierta. Vamos para adentro, que vengan, que vengan, que vengan. Que se encuentre con el robore luego. Si viene alguno por aquí... ¡Ay, ostras! Son un cinto de la madre aquellos, ¿eh? Na no, ni a no... Na tezda. Mata, pincha, pincha. Corta, corta. Vente aquí, prima. Zorrozo, ¿qué? Asúmate aquí. Azul no vivo. Bloquea la puerta. Cocha, asúmate aquí. Poyer, Kit. ¿Qué tal? Preparados para combatir. Genial. Mantén la puerta abierta, Kit. Asúma el hocico y pega para adentro. Mira cómo esquiman las trampas, ¿eh? Qué asquerosos. No sabe ni nada. Disparemos. Disparemos. ¿Qué tal por aquí? Viking, viking, zorozo, ¿qué estamos disparando? Ahí te he visto, prima. Vale, Kit se encarga de este. Genial. A ver qué tal van combates. Nadie da... Ostras, Nadie da tan puesto fina, ¿eh? Es que mete mucho cuerpo a cuerpo. Ostras, se la han reventado. Fractura del sensor de división. Bueno, muchas fracturas, normal. Mata. Están huyendo, pero ¿cómo sois tan cobardes? Ostras, que han pisado las trampas, tío. Que toláis. Ay, Dios bendito. Qué lástima. Pero algunos están huyendo, otros no, eh. Ojo. Dios, te quedas por ahí, ¿vale? Nadie da, mata. El tratamiento médico es necesario. ¿De quién? De Kit. Kit, ¿qué te han hecho? Me cago en Ross. Oye, defina Kit. Ay, se me ha empanado. Es que... Desde que me faltó oxígeno cuando era pequeñito, no veas tú. Llevo un follón encima que no te toma, claro. Ya, ya te entiendo. ¿Quién ha muerto? ¿Por qué penaliza Elvira? ¿Quién ha muerto? Esto es cadáver observado, ¿verdad? Sí, creo que sí. A las torrenzas me se están encargando. ¡Hakuya! Ostras, ya me acuerdo de ti. Te cayó un tejón una vez en la cabeza. ¿Qué dices? No soy yo. Sí, sí, te lo juro. Vale, aparcado. Quited, cúrate, primo. Uy, esto es fatal, eh. Oye, decúrate. Vosotros libres. Podéis marchar. Este va a entrar por aquí. Las torretas se encargan de estos. No hay problema. Alguno igual cae, pero no hay problema tampoco, eh. Dale, dale de tiros. Ay, tola ahí. Ha pisado una trampa, tío. Esta ha quedado el suelo. Perfecto. Capturar. Elvira, captúrame a este ser. Capturar a Radisha. Es un furro. ¿Quién es sangre de furro para beber? ¿Y Hakuya? ¿Dónde vas? ¿Vas a romper puertas? No, hombre, no. Encárgate de él. Está todo reventado. Licenciada a este ser. Vale, vámonos. Ni a no, 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 ni a no. Vale. ¿Y esto por aquí? ¿Me están llevando por teléfono? ¿La asistencia? Vale. ¿Qué tipo de hielo? ¿Os estáis curando vosotros mismos a vosotros mismos? ¿Verdad que sí? ¿Salud? ¿Qué tal? ¿Frágil? Estamos sanísimos. Vale, vámonos. Vamos a mandarle los DJs a Rour. Vale, vamos a descuartizar los cuerpos. Hacemos pemmican y se los mandamos de vuelta. Que se pongan felices, pero sin saber por qué. Eso es. Me cago en Rour, este idiota aquí. Oye, oye. Espera otro momento. ¿Qué hace, Hakuya? Claro. Hostia, que tiene droga. Tiene droga. Me voy, me voy. Me la meto toda, ¿eh? Uy, uy, que tiene droga. Me apetece un montón. No, no, no. Uy, que tiene porros. Corre, adiós. Uy, de ahí. ¿Queda quien reclutado, por cierto? Elvira, a lo mejor, sí. Me está llamando ese cadáver por ahí. O sea, cadáver, no es cadáver. Bueno, mira, me parece curioso haber llamado cadáver. Elvira, Risa, ¿se muere o no se muere? Mira, es que te voy a curar así como con una cosa de estas. Toma. Ale, al carajo. Ya vendrá por ti. Bueno, espérate, espérate. Granja de mujer, no. Gracias. Ale, servicio a domicilio. No te drogues. Ata, tú eres más fuerte, ¿eh? Bueno, la verdad es que no. La droga es la droga por algo. Bien. Hay que descuartizar mecanoides. Ponemos esto en marcha. ¿Vale? Encendido. Genial. Extintoria ya tiene que haber un montón, ¿eh? 83, Kit. ¿Estás pintando? Estoy recuperando, me quedo en puesto fino. Ya, ya te veo. Ahí va, por tintoria de pintar. Vamos, Kit. Ni a no, ni a no, ni a no, ni a no. Ni a no, ni a no, ni a no, ni a no. Tiene que cantar como un idiota, si no, no lo hace bien. Muy bien, Kit. Por fin estamos pintando. Hombre, este capítulo me ha gustado un montón, tío. Entre el tema de tener el bebé. Vale, Nadezda ha sido reparada. Aquí se está gestando el otro transportoide. Maravilloso, tío. Bien, 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 bien. La basura estamos guardándola por ahora por ahí. No se va a deteriorar. Si no se va a la energía eléctrica durante mucho tiempo. Nadezda sigue aquí. No se ha descompuesto. ¿Cómo se ha escribido Nadezda? Nadezna. ¿Lo he hecho bien? No del todo, ¿verdad? Bueno, da igual, me perdonáis. Le podemos editar el nombre al bebé, creo. Aquí, por cierto, el personaje. Nadezda. No. Solo ya el apodo. Tola y mayor. No. En fin, vamos a dejarlo por aquí, gente, que se vaya de largo. 57 minutos. Nos veremos en el próximo, ya sea dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto. ¡Gracias!